Para la buena gente, con todo mi cariño, va dedicado este poema a nuestra Málaga. Hola amigos, buenas tardes. Me llamo José Manuel. Soy español, malagueño y andaluz, donde el sabio pueblo pregona tierra de María Santísima, nunca nos abandona y nos abriga con su luz. Malagueño, Boquerón y Vitoriano, las tres mejores razones, como dirían mis ancestros, para tener el cielo ganado, el atillo, está dispuesto. Somos gente muy abierta, los brazos bien extendidos, el corazón en la puerta siempre para recibiros. En esta tierra, señores, que es Málaga bonita, hay algo que sobrecoge y el sentido me lo quita. Málaga, eres sultana, eres mora o bonita a la vez. Eres una gran señora que a todos sabe acoger. Como todo buen malagueño, de ti estoy enamorado, y en estos humildes versos, muy claro, quiero expresarlo. No sé por dónde empezar, ni qué escogerlo primero, pues todo lo que conozco, tiene su gracia y salero. Tiene aromas que traspasan, difíciles de olvidar, pues los sentidos colapsan y te hacen recordar. Vinagas, vinagas, chumbo, espetos, chanquetes y boquerones, te ponen los dientes prietos si a menudo no los comes. Esa catedral tan bella y el parque lleno de flores, que en primavera florecen y se notan sus olores. No digamos la Alcazaba, con sus recuerdos moriscos, todo aquel que la visita se lleva un recuerdo infinito. No olvidemos Callelario y Alpazaje de Chinitas, ambos siempre vinculados al paso de nuestras vidas. Y el vigilante castillo, la coza que hará vivido, la guarda tras un visillo y no siempre muestra el camino. Nuestros barrios con solera, Perchel, Terniá, Aguchino, son cuna de nuestra historia y orgullosos nos sentimos. Tiene mimada la linda, cosas que muchos admiran, muchos se las cebarían y hay otros que las critican. Durante toda su historia, tiene hechos que perduran. Te llaman la hospitalaria por tu entrega y galanura. Te llaman la denodada y en tu lema ello figura, pues siempre estás entregada para cualquier coyuntura. Todo aquel que te visita, de ti va maravillado, por tu gente, por tu clima y el tío que Dios ha regalado. Por fin ya tus carnavales han regresado de nuevo, para reírnos de los males y olvidarnos de los duelos. Murgas, chirigotas, cuartetos, comparsas y agrupaciones, que con muchos y alegres versos alegran los corazones. Como evento principal, que en este paraíso disfrutamos, es tu gran Semana Santa, orgullo de propios y exaños. Porque Málaga, señores, y muchos hay que no admiten, sigue siendo muy católica y su tradición por ello pervive. Esto es algo inenarrable, el ver desfilar por las calles nuestros magníficos tronos a los que no hay quien iguale. En los tronos ya citados, llevamos imágenes bellas y ellas nos van relatando nuestra fe y nuestras creencias. Los tronos de referencia, doy fe, que pesan mucho, mas los hombros que los llevan van en la gloria, es su mundo. La mujer es malagueña, siendo sus tradiciones, se visten ya de mantilla y a recorrer estaciones. Cuando va pasando el frío, y en Málaga poco notamos, nos llega la primavera y de contento votamos. Florecen nuestros jardines, se alegran los corazones, nuestro cuerpo se estremece de alegría y pasiones. No puedo nunca olvidar, ya que no tendría perdones, omitir ni dejar pasar nuestras buenas tradiciones. Al llegar la primavera, florece nuestro azahar y nuestra alma se eleva con este olor natural. Florecen nuestros jazmines, que ofrecen los bendagueros con su voz inconfundible que hechizan al extranjero. Y hay autos malagueños, que un buen espectro en la playa, que alegres y ruidos y sueños, pregonan en nuestras calas. Y figura colminante, que es imposible olvidar, nuestro cenachero andante, que pescaíto fresco da. Hay sardinitas, hay boquerones, y chanquetillos recién pescados, ¿quién me da más? Por fin llega nuestra feria, día de pasarlo bien, con familiares y amigos, muy buen talante y amén. No podemos olvidar, al llegar las navidades, algo muy nuestro y especial, concurso de verdiales. No hace falta cuente más, y hasta aquí mi explicación de cómo veo a mi Málaga que llevo en el corazón. Voy a concluir aquí, aunque no sé cómo hacerlo, no puedo más que decir, aquí estás como en el cielo. Siempre aquí os esperamos, a ofrecer lo que tenemos, un fuerte abrazo de hermano y el cariño más sincero, un boquerón malagueño. Pues ahí queda ese poema de ese boquerón malagueño, como él dice, José Manuel Ruiz Segovia, que creo que está viendo ahora mismo el programa. Desde aquí te mandamos un abrazo y saludamos a María Angustia Moreno, nuestra colaboradora. Con ella hacemos una vez al mes, un jueves al mes, este espacio de La Voz del Poeta. María Angustia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, edición de La Voz del Poeta mes de abril, que estamos ya a puntito de terminar, ya quedan poquitos días. Y hoy tenemos en plató a José Ponce Barriento, que es su segunda vez aquí con nosotros. José, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Navarro Fernández, que debuta esta tarde como invitado de Málaga TV. Así que bienvenido por primera vez, Fran. Buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con José, a ver qué nos ha traído. Desglosamos un poquito la trayectoria de José. Tiene 71 años. 72, acabo de cumplir. 72, acaba de cumplir. Y hasta este momento ha publicado dos libros de poesía, dos poemarios, inmersos con ediciones del Genal en el año 2019. Y duele la ausencia con Editorial Anáfora en el año 2020. Está pendiente de salir el tercer libro, que se llamará Fuego Verde. El primero es una pequeña recopilación de lo hecho hasta esa fecha. Y el segundo lo hizo durante la pandemia, dirigido a las ausencias que todos hemos sentido, en mayor o menos medida. Y seguimos padeciendo, que lo tenemos aquí. Duele la ausencia de Ediciones Anáfora de nuestro buen amigo el editor Miguel Ángel Magnani. ¿Qué nos va a recitar o qué nos va a leer, José? Bueno, aquí he traído uno que se llama Ausencia, que precisamente puede darle el título al libro. Y otro que se llama... Espérate. Vamos, si te parece, con el primero. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo. No, venga, vamos a empezar con el primero. Que aquí en televisión tú sabes que siempre vamos... Sí, sí. ...con el tiempo muy justito. Este se llama Quiero. Quiero pensar que estás conmigo. Quiero pensar que todo se ha ido. Pensar en la vida que nos queda. Quiero pensar solo que te tengo y en la rareza de estos días. Quiero ser libre contigo. Pensar que todo esto ya ha pasado. Pensar en la vida que tenemos. Quiero pensar solo en nosotros. Y en todo lo que ahora nos agobia. Quiero coger ya tus manos. Quiero abrazar ya tu cuerpo dolorido. Quiero tener ya tus ojos en los míos. Quiero a la noche nuestra aliada. Quiero que no se pierda la esperanza. Quiero. Esto como está hecho durante la pandemia, cuando nos confinaron, pues entonces yo empecé a... Yo casi todos los días pongo algún poema por Facebook. Y empecé a escribir sobre la pandemia, pero no en la pandemia en sí. Es sobre la ausencia, el amor dentro de la pandemia, la ausencia que hemos tenido, la que gracias a Dios está la cosa remitiendo. Y este Quiero es eso de pensar que estás con una persona porque te han dejado fuera del lugar, te han dejado fuera de esa persona que está en otro sitio. Todo el libro viene reflejado más o menos en... Sentimientos que afloraron durante esos días o semanas de pandemia. En los sentimientos que afloraron una persona que ya no está con esa persona. O bien que están los dos, pero uno lo ha cogido en un sitio, otro lo ha cogido en otro. Y es el pensar y el querer pensar todo lo que quiere hacer ahora mismo y lo que va a venir después. Y no podía en ese momento. Y lo que va a venir después. Bueno, vamos con Fran, con nuestro segundo invitado. ¿Qué me puedes contar de Fran, María Angustia? Fran es de Alicante. Está sentado en Málaga desde su infancia, aunque se considera ciudadano del mundo, maestro de francés, educación física y educación primaria. Lector y viajero empedernido. Amante del deporte, la naturaleza y el crecimiento personal. Actualmente está escribiendo su primera obra, Poesía de un origami. Un libro de poesía continuada donde confluyen varias historias y con elementos fuera de lo común. Los cuales sorprenderán e inviscuirán al lector en una aventura poética y literaria diferente a lo habitual. A ver, ya el título, lo de origami, esto es lo de la papiroflexia, ¿no? El arte este de moldear o hacer figuritas con el papel que tienen los japoneses. Así es. Yo considero que cada persona es un folio en blanco cuando viene al mundo y a la hora de escribir su destino, pues la vida le va poniendo una serie de dobleces y tú puedes decidir hacer con tu vida lo que realmente quieras. Hay personas que deciden arrugar el papel y tirarlo, metiéndose en el mundo en caminos embarrados, por decirlo de alguna manera, y otras personas que deciden hacer de su vida un origami. Y de eso trata exactamente el libro. Muy bien, además va a llevar incluso códigos QR vinculados a bandas sonoras, a música. Es correcto. Un vídeo para que el lector interactúe y, más allá de la lectura, pues también se relacione con otras disciplinas artísticas, ¿no? Es correcto. Me gustaría también saludar, porque es verdad que el libro es una simbiosis entre lectura, música, y ya aprovecho y saludo a los músicos del libro. Álvaro Cámara López, compositor. Taís Tejeda, arpista, Daniel Luque, pianista, y mi pareja, Vanessa Rodríguez Justicia, que toca la flauta travesera y que también forma la parte del libro. Y me parece, como su segundo apellido de Justicia, hacerle este saludo desde aquí a ellos y nada. Pues quedan saludados y cuando tengáis el libro ya editado, te vienes una tarde y lo presentamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Oye, Fran, ¿qué has preparado? Creo que eres vecino, profesor y vecino de Álora, ¿no? Correcto. De un colegio de Álora. El Colegio de los Llanos. Le mando también un saludo a todos mis alumnos y a mis compañeros. Muy bien, pues saludados quedan los compañeros y alumnados de Fran, de nuestro invitado de este Colegio de los Llanos de Álora. ¿Y has preparado algo, no, para hoy? He traído dos poemas, poesía continuada, pero estos dos poemas no he querido hacerlos continuados para dejar un poco el hype en el lector, digamos, por decirlo de alguna manera. Y son dos poemas diferentes del libro, pero que me encantaría recitar. Así que cuando... El término este hype está muy de moda, este programa es muy hype, cada vez más hype este programa. Venga, vamos allá. El poema se titula Avernos, el primero que voy a leer, y dice así. Transito, desazonado y perdido, inconexo con mis sentidos. Me encuentro aislado, soy un difunto que sigo vivo. Batalla de dualidades, mis yoes luchan sin motivo. Reposo en este verso, estoy cansado y afligido. En lo más recóndito de mi huerto interno, presiento al tomar asiento encontrarme los interfectos. Y por cierto, acierto. Los girasoles han muerto, pues no haya manzol y agua. Yo solo soy desierto donde naufraga mi fragua. ¿Y qué queda de mí, si ni tan siquiera quedo yo? Estoy confinado en el infierno del recuerdo y desamor. Abro los ojos. Me apresuro a mirarme en el espejo, lavo mi pálido y escuálido rostro y no me hallo en el reflejo. Ya sé dónde me encuentro, en el ignio verno. ¿Estará ante una pesadilla o ante un dolor sempiterno? Para saberlo, he de ahondar por un sendero más interno. ¿Me acompañas en el viaje denominado autoconocimiento? Bueno, muchas gracias, Fran. Muy bien, bonito. Y estaremos muy pendientes de la presentación de tu libro, Poesía de un origami. Esperemos que salga en breve y que puedas presentarlo aquí en nuestro programa. María Angustia, me gustaría tú que también compartieras algo con nosotros, ¿no? ¿Qué has preparado tú? A ver. Yo he preparado un poema que se llama El viento. El viento, venga. Es el viento quien juega en la montaña, corre en el valle y empuja la vela del barco. Es el viento quien alza la arena, descubre oasis y crea construcción imaginaria. Es el viento quien eriza el lago y abraza el sauce en reflejo de tristeza. Es el viento quien atrae el beso furtivo, envuelve tu ser como estrellas la noche. Es el viento quien ruge en el bosque, juega al escondite con el pájaro parlante y se cubre de hojas carmesí. Soy viento que respira en tus pulmones, me aprieto en tu piel y dejo en tu ser mi tatuaje. ¿Es acaso el viento rey del mundo? ¿Somos viento caminando al borde del universo? ¿Eres el viento que espero en mi refugio de sueños? Pues ahí quedan esas preguntas al aire. Al aire. Oye, antes de despedirnos, ahora que tenemos por lo menos un minutito o dos más de este espacio, antes de finalizar me gustaría preguntaros a vosotros como invitados, ¿cómo veis ahora mismo la poesía en Málaga? Yo creo que María Angusti y yo le hemos hablado en varias ocasiones que en este momento goza de muy buena salud, que estamos en un momento álgido y de mucho esplendor, de mucha creación, de muchos poetas. Parece que el género ha revitalizado con mucha fuerza. Se trata también yo creo de, con poetas nuevos, con hacer también una especie de unión con los poetas que llevan más tiempo y transmitir a las generaciones venideras también a través de la educación en los colegios, ese gusto por la lectura también que nos haga crecer a todas las personas. Entonces yo creo que la poesía en Málaga y en sí la lectura y los libros ahora están un poco en auge porque yo creo que, como bien ha dicho mi compañero Pepe, la pandemia yo creo que nos ha abierto un poco los ojos y esos ojos abiertos yo creo que pueden ser perfectamente para leer un libro, para volar con los libros. José, ¿tú cómo ves la poesía al mismo en este momento? Yo pienso que sí, la poesía se está revitalizando bastante. Hay muchos poetas jóvenes que es lo importante. Yo puedo decir que el año pasado en la feria del libro, que fue en noviembre, vino al stand del colectivo Malaguino de Escritores, al que yo pertenezco, venía muchísima gente joven preguntando por poesía. Yo en ese momento, con los dos títulos, no es por decirlo, vendí bastante, son 41 libros entre los dos títulos que vendí. Y se interesaba mucho una chica de Valladolid o una señora de Cataluña, o sea, que la poesía se está dando mucho, yo creo que sí. Tenemos que dejarlo aquí, pero ya que hablamos de la feria del libro, el viernes de la semana que viene, arranca la feria del libro en Málaga, así que serán también unos días interesantes para descubrir las obras de escritores consagrados y de jóvenes promesas, de escritores noveles que van a presentar sus primeros trabajos en esta feria del libro de Málaga. Será desde el viernes de la semana que viene. Muy bien. Pues María Angustia, nos vemos ya en el mes de mayo, dentro de poquito. Ya dentro de poquito. Estamos otra vez aquí con la voz del poeta. Claro que sí, con esta cita mensual con la poesía aquí en Málaga TV, en el magazín de PTV. Fran, José, muchas gracias a los dos. Gracias a ti por traerme y gracias por estar aquí. Y queda pendiente la presentación de tu libro aquí en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos ahora con un último vídeo que nos ha ofrecido José Manuel Ruiz Segovia, el poeta con el que abríamos este espacio de este mes de abril. En este caso, creo que dedicado, si no me equivoco, a ver, me parece que era la pollinica, creo. Creo que sí, ya que ha terminado la Semana Santa, pues creo que lo dedica la pollinica. Poema dedicado a Jesús a su entrada en Jerusalén, pollinica. Momento algo especial en que me pongo a escribir. No sé por dónde empezar ni tampoco qué decir. Estoy algo perdido en mis propios pensamientos. Tantas cosas de que hablar, más falla el razonamiento. De pequeño he confiado, con fe y gran ilusión, en la existencia de Dios. Y confiando en ello, vivo mucho mejor. Mis padres, siempre pendientes, sabiendo mis pensamientos, pensaron en algo presente para llenar el momento. Y ese día, por fin logré, y mejor no creo yo. Tan de cerca te observé, que el corazón rebosó. Me refiero a esa hermandad, escuela de nazarenos, en la cual, con gran bondad, enseñas cómo querernos. Jesús de la pollinica, te abro mi corazón, para que el domingo de Ramos lo llenes de bendición. Desde que a ti me entregué, dedicándome a conciencia, don Paco me hizo ver disfrutar de tu presencia. Te he tenido frente a frente, disfrutando tu mirada, y el gozo ha sido tan fuerte, que el alma tengo inundada. Es tan pura, limpia y dulce, que parece pedir perdón para el pueblo que conduces y busca tu bendición. Me ha encantado el arreglarte en tu altar para tus cultos y junto a tu Madre María ver cuánta y distinta gente os rendían el tributo. En tu trono al instalarte y ver quién va junto a ti, se me viene pronta la frase dejar que los niños se acerquen a mí. Los niños que te acompañan con palmas, bastones o campanillas, van recordando con ilusión y con ganas que detrás viene el Mesías. Con amor vas a tu pueblo sin pensar qué sentiría, mas ves con gran duelo que ya hay muchos que te olvidan. Craso error, oh Jesús mío, el pueblo que está esperando muchos no han comprendido y quieren seguirte acusando. Para ello, creen un desperdicio el porqué de tu llegada, no entienden tu sacrificio para salvar nuestras almas. mas tú indiferente y a sabiendas de lo que iba a ocurrirte, olvidas pecados y conciencias y tu perdón les impartes. Que puedan ser insensibles es impensable, creo yo, pues alegres lo recibes y repartes tu perdón. Tenme siempre en tu recuerdo, pues yo jamás te he olvidado y el día que tú me llames acudiré pronto a tu lado. Con todo el cariño de un cofrade boquerón polínico. Te quiero. José Manuel Ruiz, muchas gracias por ofrecernos estos dos poemas que nos has enviado al espacio de la voz del poeta.